y hola qué tal amigos de youtube aquí está juan carlos bremudes una vez más haciendo lo prometido verdad que vamos a darle un seguimiento a las cámaras de seguridad que he instalado en mi casa y va a hablar un poquito de los aparatos que tengo dentro de mi hogar en el cual tú puedes controlar muchas cosas ya sea luces a las cámaras sea esto en la puerta el candado de tu puerta y otras cosas más entonces también queremos darle gracias a los 100 suscriptores por verdad llegar a los 100 ya nuestro canal cuenta con 100 suscriptores me alegra mucho de ello ya que no solamente verdad somos 100 sino que yo puedo ver que en las vistas llegamos a los 100 y sobrepasamos a las 100 vistas cada vez que estoy subiendo un vídeo este día de mano muchísimas gracias seguimos adelante si no te has inscrito te invitamos a que lo hagas y si te gusta esta clase de vídeos que he empezado a hacer por favor háznoslo saber y así con gusto estaré subiendo más vídeos que hablen al respecto de esto en esta ocasión pues voy a mostrarles lo que tengo en mi hogar que son smart devices entonces ahí te dejamos este vídeo para que puedas mirar una de las cosas que tengo en casa sale quiero compartirle algo que también tenemos acá productos inteligentes verdad por ejemplo este que usted mira acá este es el google hub next que prácticamente está aquí luego tenemos el termostato que es el mes se lo recomiendo muy muy buen termostato inteligente y también tengo tres eco show 5 que prácticamente son los que trabajan con alexa sistemas inteligentes mi esposa y yo tenemos uno en cada lado y luego tengo otro que todavía veando buscándole área en que ponerlo también ecodat tengo de esos uff de esos creo que tengo como un promedio de unos cinco en toda la casa así es que tenemos muchos de esos aparatos y tengo de esos también varios que son estos serían los a smart switch que prácticamente la función de estos dos es de que puedes hacer cualquier ventilador luz una lámpara la conviertes en inteligente entonces estos son otros aparatitos que también tengo por aquí dentro de la casa instalados y bueno esta es mi recámara también he puesto unas luces inteligentes que ustedes al pararse en la noche automáticamente se prende con un sensor que le tengo programado que dure dos minutos así es que usted puede escoger el color que quiera para la noche este es el aparatito son cuatro de esos que tengo en todo alrededor debajo de la cama y este es el control para poder cambiar los controles el color perdón y esta es otro más que tengo allí en la televisión en el cual tú puedes cambiarle el fondo y poder tener el color favorito mientras tú disfrutas tu programa o show preferido alexa 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 turn on lamp to alexa turn lamp to to blue alexa turn lamp to to red alexa turn lamp to white 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 alexa Alexa, turn on aft lamp 2. Lock the front door. Y bueno, pues así es como se laquea con solamente un comando de voz. Se laquea la puerta y también se puede deslaquear. Y ese es el termostato inteligente también que lo puedes controlar con Alexa, Google y lo puedes controlar también de tu teléfono. Alexa, turn on fire TV. Y así es como también controlo mi televisión en mi recámara. Con solamente una voz. Alexa, show driveway camera on fire TV. Y estando también acostado, pues puedo también decirle un comando de voz y poder ver las cámaras, todas las cámaras que están enfrente y atrás de mi casa o de nuestro hogar, más bien dicho. Show camera on fire TV. Ok. Y pues ahí, como ven, Alexa muy obediente. Alexa, show left gate on fire TV. Y estas son las cámaras Arlo, que también se pueden controlar con Alexa. Alexa, show left backyard on fire TV. Y también, verdad, la cámara que está en la yarda, ya que hay varias, hay como unas cuatro cámaras en la parte de atrás. Y así es como también puedo controlar las cámaras mediante el Echo Show. Alexa, show front camera. De estos Echo Show dispositivos, tengo tres en mi casa. Alexa, show driveway camera. So, mi esposa y yo tenemos uno en cada lado de la recámara y también tengo otro en la sala y muchos Echo Dots, como unos cinco también en casa. Alexa, go home. Y como ustedes ven ahí, Alexa es muy obediente y listo. Y pues aquí pueden ver, verdad, lo que es la aplicación, cómo usted puede controlar e ir a la aplicación Ring. Y usted abre la aplicación Ring. Y cuando la abre, usted puede ver todo esto, todos estos detalles. Puede ver sus cámaras y cliquear en la cámara que usted quiera. En este caso, ahí están cinco cámaras que tengo yo del producto Ring. Luego, cliqueas en la cámara que quieres. En este caso, yo cliqueé en el driveway y ahora ya la puedo mirar. Y cuando tú quieres salirte de eso, pues nada más te sales y luego puedes ir y luego seleccionar otra cámara, como esta que estoy yo seleccionando en esta ocasión, para poderla mirar. Y cuando tú terminas de verla visto, pues simplemente vienes, la cierras, la aplicación, para que así tú puedas, verdad, abrir otro o puedes ver otro. En este caso, pues miren ahí, mire la cámara, la del timbre. Y como te decía al principio, tú puedes también controlarlas de tu teléfono. Y luego pues las cierras y ahora puedo abrir como lo que es las cámaras Arlo. Y en esta ocasión, pues ahí tengo todos los que son cuatro cámaras de Arlo. Y tú puedes mirar ahí cómo se ven todas las cámaras. Y de la misma manera, tú puedes seleccionar la cámara que tú quieras. Le puedes puchar play y puedes ver en vivo lo que se está mirando en esa cámara. También puedes ir al historial. Aquí está el día 29, detectó un animal. Luego puedes ir al día 28, para atrás, hasta el 27. Y te da todo el orden para que tú puedas ver qué fue lo que las cámaras detectaron de acuerdo a las fechas, verdad, que están ahí. Y pues en este caso, perdón, en el 29, como le decía, detectó ahí esto, un gatito. Ahí le hago play y pues ahí va. Estas cámaras son bien efectivas y cuando es un animal, te dice que es animal. Y si es persona, es persona. Así es que te recomiendo estas cámaras Arlo. Y bueno, pues ahí pudieron ver ustedes más o menos ciertos aparatos que tengo aquí en casa. Podemos ver cómo esto tenemos el todo, el que es el sistema de Alexa, el Nest, el termostat, que es el termostato, y tenemos el Agus Smart Door Lock, y tenemos luces, todas las que son los Philips Hue. Esas son las luces que también tengo, muchas luces inteligentes que cambian de color con un simple comando de voz. Y también tengo pues unas LED Strip Lights que son las que van detrás de la televisión para que te dé una buena resolución en la noche cuando estás mirando películas o cualquier show. También tengo esas LED Strip Lights debajo de la cama, de la cama, en mi recámara, ya que cuando me levanto por la noche, tengo un sensor y en el momento que mis pies tocan la carpeta, automáticamente la luz se prende y la tengo programada para dos minutos o en dos minutos automáticamente se apaga. Así de esa manera, ¿verdad? Mi esposa se levanta más temprano que yo, y si yo me tengo que levantar de noche a tomar agua o qué sé yo, no se despierta, la luz no la molesta, ya que la luz está haciendo, como te diré, glow from the bottom. O sea, está como, como se dice, disparando de abajo hacia arriba y así no molesta la vista y el color tampoco molesta la vista. Así es que lo recomiendo, ya que así no te vas a tropezar y no te vas ahí, pues, a andar chocando con cosas en la noche. Así es que ahí te dejo todas las informaciones, te dejo también ahí, como tú pudieses ver, la aplicación de Rain y la aplicación de Arlo. Así es que si te gustaría saber más con detalle cómo funcionarla y cuáles son las funciones de todo esto, es bien intenso, te recomiendo que nos hagas un comentario. Y si es algo que te gustaría, con gusto hago otro video corto para que puedas entender cómo se opera este aparato, ¿sale? Y pues por ahí te voy a dejar en el link, en la descripción, en donde tú puedes comprar todos estos aparatos que tengo. Y si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo saber en tus comentarios. Así es que pues así quedamos y pues nos estamos mirando hasta el próximo video o la próxima ocasión, ¿sale? Así es que cuídense y como les digo, siempre sonríale a la vida, ¿sale?